Cómo me apena el verte llorar, toma mi mano, sientela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible, no llores más aquí estoy En mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor En mi corazón, no importa qué dirás Dentro de mí estarás, siempre No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales tú y yo En mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor No escuches ya más, que pueden saber Si nos queremos mañana y hoy, entenderán No sé Tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar Entenderán, entenderán Lo sé, lo haremos muy juntos pues En mi corazón, créeme que tú vivirás Estarás, estarás, estarás dentro de mí, hoy y por siempre amor Tú en mi corazón, sí en mi corazón, no importa qué dirás No sufras más No sufras más dentro de mí, estarás, estarás siempre 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 Aquí siempre Para ti estaré siempre Para ti estaré siempre 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 Y por siempre Solo mira Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Yo estaré siempre Solo mira a tu lado Tener Te 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 Te